Sí, estamos aquí en la plaza de los Beatles, y quién está aquí, naturalmente, la reportera. Sí, pero sígueme. Sí. Este de acá era el espacio medio chiquito, creo que era. ¿Y quién era? No, dice, pero parece bien. Pero bueno, hicieron estas estatuas en honor a ellos, y este es uno de ellos. Vamos a suponer que era lindo. ¿Qué? El baterista. Sí. Oh, este era más alto. Este es siquiera chiquito, mira. No, el baterista, está sentado. Ahí está, está sentado. Este es Ringo. Ringo. Y? Oh, qué hombre tan alto. Oh, siquiera alto. ¿Quién ha sido? Paul McCartney, con su bajo. Con su bajo. Sí. Mira, este sitio es hermoso. Fíjate, toda esta parte, ahorita estamos de día. Pero de noche es bellísimo. Ah, pero nos faltó uno, mira. Sí, ese es el que se muerto. Uno se murió. Un pobre se murió. Este aquí. Ah. Aquí en Hamburgo, con 20 años. Con 20 años. Oh, 25. Pero. Ahí están cuatro. Y este de acá, cinco. Y todas las chicas hacen lo mismo que yo. Y esta de acá, ¿qué tal? Una calle con todos los clubes. Donde está la vida nocturna. Ah, fíjate. Es hermoso. De noche es impresionante. Unas luces lindísimas. Y todos son lugares para ver chicas guapas. Ah, es preciosa. Ahí está Doll Horse. Y muchos lugares de vida nocturna. Aquí en esta plaza de los Beatles. En Hamburgo. Ellos empezaron a vivir. Vinieron muy jovencitos. 17 años. Y no los dejaron trabajar porque eran menores de edad. O sea, tuvieron que esperar. Pasar los 18 años para poder trabajar. Venían de Londres. Y acá, unas tres cuadras, está la peluquería que les hizo el famoso peinado que ellos tenían. Bueno, espero que te haya gustado. Espero que te suscribas. Espero que lo compartas. Y, como siempre, me despido de ti con un... Au, fíjate. Tschüss.